Es un programa que tiene que ver con la sensibilización de la sociedad en el uso de energías renovables y en el cuidado y en el ahorro del consumo de energía. No solamente trabajan los chicos, sino también los docentes. Exactamente, es decir, los docentes está previsto un programa de capacitaciones con modalidades presenciales y en forma virtual y los chicos a través de concursos en cada una de las escuelas de la provincia. En este caso, con dibujos, sé que el año pasado estaban trabajando, que sorprendían respecto de lo que pueden concluir los chicos a partir del arte, por ejemplo. Yo creo que es a través de muchísimos formatos, pero por sobre todas las cosas tenemos que destacar la formación de conciencia, de ahorro de energía, y por otro lado también de energías alternativas. Así que fundamentalmente lo llevamos a cabo a todos estos proyectos desde el nivel inicial, con el uso de una energía, digamos que los chicos como las familias estén conscientes del ahorro de la energía energética. Por otro lado también a través de nuestras escuelas técnicas, nuevos formatos de energías sustentables. Así que esto lo venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en todos los establecimientos educativos. ¿Qué vienen concluyendo ya con este trabajo que han emprendido hace un tiempo y que este año redobla la apuesta? Sí, la verdad que nosotros estamos muy sorprendidos gratamente por la participación de los docentes, el interés de los alumnos y desde estas propuestas lo que buscamos es impulsar lo que es la política educativa del Consejo General de Educación en cuanto a lo ambiental, que es precisamente impulsar nuevos hábitos, valores y comportamientos desde una educación ambiental ética que vaya construyendo otras miradas, sobre todo en este caso, el uso responsable y eficiente de la energía.